Julio Lizardo, porque esta mañana hemos tenido una discusión con el tema y donde moradores de Piantini, de la parte alta, de aquí del 27 de febrero y de otros lugares, se quejan de que no hay manera y están comprando agua. Sobre todo la parte alta, ayer fue una discusión también, es decir, que hemos tenido diariamente quejas. Tengo conmigo, por la línea telefónica, al licenciado Julio, al ingeniero Julio Lizardo, quien se ha comunicado con nosotros porque le estuvimos llamando para ver qué situación está sucediendo y el por qué no se recibe agua. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Francia, y a todos los que acompañan con la jubilación. Bueno, hace unos días, una situación un poco incómoda, nosotros tuvimos problemas con una válvula de 24 pulgadas que está en el tanque de zona alta. Eso es un depósito que tenga agua de arriba, de 1.250 metros cúbicos, que le manda a toda la zona, de Pueblo Nuevo y toda esa parte, y hay otras partes que se sirven de ahí, de ese depósito. ¿Qué pasa? Que la válvula, una válvula de 52 años, y no hay en el Sistema, son válvulas que no son muy comunes. ¿Cómo es? ¿Cuánto? Nosotros, 52 años, la información que tenemos, tenía esa válvula. Nosotros lo que mandamos, mandamos repararla a San Pedro, para que nos pudiera resolver esa situación de manera más rápida, porque la válvula no aparece, si salíamos a comprarla, y el proceso de licitación y compra, lo que exige la ley de compra y contrataciones, se podía perder un gran tiempo. La válvula se instaló entre jueves y viernes, para ser más exactos el viernes quedó instalada, pero parece que hubo un inconveniente, y hubo que volverla a instalar. En el día de ayer eso quedó resuelto, ya los sectores, la información que tengo, están comenzando a recibir el servicio de agua, que dependen de ese depósito, y si hay algunas situaciones, y no tienen que ver con ese depósito, fuera bueno informarlo para saber cuál es la realidad. Ingeniero, ¿me escucha? Es que parte de la función y de la responsabilidad de ustedes como institución, en el caso de que sea como usted dice, porque yo tengo que dejarlo en duda, es el deber suyo como institución de informarle a la población y advertirle. Por ejemplo, de Norte, a veces lo hace, miren, hoy va a haber una avería, o va a haber una desconexión, ¿cómo le llaman eso? Una interrupción de tal hora a tal hora, y entonces la gente lo espera y se prepara. Pero, ¿esa información está llegando a través de INAPA? ¿Lo están ustedes haciendo llegar a la gente? Bueno, mira, la... Ingeniero, ¿sí o no? No, pero déjenme decirle. La parte de prensa ha estado informando, se han reunido con la comunidad. Yo casualmente fui al programa de mañana, y tomé esa parte también, hace unos días, no hace tantos días, la semana pasada. Son cosas a veces que uno se planifica de una forma, y la realidad le da a otra. Uno a veces cree que en dos o tres días uno puede resolver una situación, y a veces... Mira, yo lo voy a poner... Mira, yo quisiera que la población a veces entienda que aparte de todos los inconvenientes que nosotros tenemos, aquí hay casos que no son ni siquiera de INAPA ni del país. Hay casos que son mundiales. Aquí hay escasez. Y en el próximo día, nosotros estamos buscando la manera de resolver, pero aquí hay escasez. Hasta con los productos que nosotros usamos para las plantas de tratamiento, no en el país, sino a nivel mundial. Entonces, aquí hay muchas situaciones que se están dando, que uno ha tenido que manejarla en la marcha. Hay problemas a veces que no tienen que ver con insumos y suplidores de República Dominicana, sino suplidores de internacional. Y a veces la cosa se complica. Por eso, a veces uno le pide a la ciudadanía que tengan paciencia, pero también, y voy a usar este medio para poder ser muy responsables, para decir a algunas personas, ellos saben quiénes son, que no utilicen, no utilicen las precariedades y dificultades que a veces uno enfrenta para usarlo políticamente. Pero ustedes lo hicieron eso, ingeniero, cuando ustedes eran oposición, lo hacían constantemente. Entonces, ustedes están pidiendo al pueblo que no lo usen ahora. No, estoy diciendo porque hubo un diputado que usó este tema de la parte alta para como un asunto político. Y eso no es ni debido ni es prudente. Y a veces por un cada minuto de fama y más si tú eres funcionario, eso puede hacer daño. Bien. La gente tiene que decir la cosa con realidad y con... Si hay algo... siga, concluyo. Sí, sí. No, no, no. Simplemente, esa parte que la... A veces, se entra en la parte política y un problema de la ciudadanía es un problema de todos. Aquí todos somos dominicanos. Aquí no hay PRM, PLD, para INAPA. Bueno. INAPA tiene que dar servicio a los dominicanos. Claro. Y aquí no preguntamos... No, no, claro, pero... Es bueno poner eso claro. Sí, sí, claro. Gracias, Julio. Bueno. Nosotros esperamos... Pero hay que decirle que eso no es una decisión de él. Eso es obligatorio, ¿verdad? Nosotros esperamos que en los próximos días ustedes tengan la posibilidad de ir resolviendo todos estos problemas. Y para beneficio de la ciudadanía. Faltó Piantini, que es uno de los que ha tenido hoy una incidencia en la denuncia. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Un consejo. Ingeniero. Yo te voy a informar, pero hay una parte de la Piantini que si sirve de eso, están aquí también. Ingeniero, pero no podemos darle camión de agua a esa gente. Lo que aparenta es que parte de esa dificultad es del problema que teníamos en ese mismo depósito. Bien. Ah, ok. Que sirve a diferentes zonas, incluyendo una parte de la Piantini. ¿Te puedo pedir algo? Claro que sirve. Mira, que tenga hoy a bien de proporcionarle a la comunidad y al hijo del revolucionario Vargas que le manden su camión de agua para que vaya compensando la falta porque le dijeron que era para este viernes que se estaría llevando agua a esa zona. Pero no es a él porque llamó aquí. Intervengan en ese sector. Es que tienen que, por ejemplo, en Piantini. Es decir... Que intervengan los sectores que no tienen agua y que le manden agua. A la amable televidente que llamó y yo te voy a mandar por WhatsApp el nombre y la dirección. Mándame la dirección de esa persona. Que no es así. Gracias, gracias. Vamos a la pausa, señores. Gracias. A uno. Gracias, Lizardo.